Saludos, mi nombre es Joel Seín, propietario de lo que es Altamar, cantina pirata. Nos encontramos en la plaza Plácido Acevedo, con el teléfono 787-975-6531. Quiero que vengan para acá y que estén con toda la familia. Tenemos de arte en Altamar, tenemos artesanos, y siempre tenemos aquí una sonrisa y un buen servicio para ustedes. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, cala, caliente, lento y contento, cala, caliente. Y aprovecha que el sol va caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Oye, ¿y eso cómo se llama? El Bob Molly Shot. El Bob Molly Shot. ¿Creado por quién? Comida de roce. Es como de aquí. Ya, ya hay una receta como tal. La cesta. El contiene el 4543 granadina quemedores. Guau. Guau. Adicional para encenderlo un short de 151. Guau. ¿Esa es la que, hermano? ¿Esa es la que? ¿Tú te llamas? Sí. Te llamo así. El Negro. Esa es la que es, brother. Saludos, estamos en Altamar, brother.